Alguien solicitó copia certificada del expediente administrativo con número 509.047 relacionado con el terreno denominado Zapote 1, ubicado en el municipio de Reforma del estado de Chiapas. Dado que se trata de ese dato, tiene que ver con un predio que quiso ser adquirido por un particular y que son de esos predios que pudieron haber sido parte de una reserva federal y que por algunos procedimientos la Sedatu puede llegar a reconocer en propiedad. La Sedatu comunicó, cuando respondió, que la información era reservada en términos de la fracción octava del artículo 113 de la Ley General de Transparencia, acceso a la información pública. Les propongo modificar la respuesta de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano e instruirle a efecto que elabore y entregue a lo recurrente la versión pública del expediente completo, correspondiente al terreno denominado Zapote 1, ubicado en el municipio de Reforma del estado de Chiapas.